Un gusto para mí estar aquí en Maquena compartiendo con la gente de la municipalidad, de la Secretaría de Cultura la posibilidad de estar brindando, bueno, algo que tanto nos gusta hacer como es cantar y si Dios quiere el próximo viernes, 21 y 30 horas, ahí en los altos de la Sala de Seyal estaremos compartiendo música y canción en un espectáculo que he denominado La Vida Sigue Aquí Osvaldo, bueno, qué importante, después seguramente hablaremos un poco de lo que ha sido su trayectoria musical, pero bueno, como solista ha elegido a Maquena cómo hacer la presentación Sí, en realidad es la primera actuación después de lo que pude presentar el pasado mes de junio en el Teatro Municipal de Río Cuarto y no es casualidad que sea Maquena la primera localidad porque, bueno, como ya podrán apreciar quienes vayan al espectáculo del viernes hay un hilo conductor que tiene que ver mucho con los afectos con las cuestiones que precisamente nos pasan en la vida cotidiana y que por suerte la riqueza de los repertorios musicales permiten también transmitirlo en música y digo que no es casualidad lo de Maquena porque uno también en estos trayectos en este lanzamiento después de muchos años en un grupo vocal hacerlo como solista, también busca el respaldo de los afectos y quiero decirles que particularmente con Carlos Boaglio me une una amistad de hace mucho tiempo y enseguida que se enteró y yo le comenté de la posibilidad de salir al interior de la provincia que esta es una recorrida que empezamos en Maquena y ya tiene otros puntos pensados para la provincia de Córdoba él enseguida dijo, bueno, quiero estar presente y acompañarte en este reentre Seguramente Osvaldo también, más allá del conocimiento y esta amistad que une a Carlos Boaglio y a usted también músicos conocidos de la localidad que haya seguramente alguna vez compartido algún escenario Sí, sí, bueno, la trayectoria por... yo también he estado en coros en algún momento participé en el Delfino Quirici y particularmente con Armonía Americana que fue ese grupo vocal que por tantos años, casi 30 años, pudimos recorrer la provincia, el país y también irnos a algunos viajes al exterior por supuesto que uno ha conocido muchísima gente y la música en mi vida personal tiene un significado muy particular por eso que ahora, concluido el ciclo de ese grupo vocal mi decisión a fines del año pasado fue categórica yo quería seguir cantando y ahora estoy un poco más inclinado en algo que siempre me gustó que es la melodía, las melodías románticas, las baladas muy aferrado también un poco a la música italiana o al lenguaje del italiano que desde muy chiquito escuchaba en casa y bueno, para mí reúne características particulares así que dándome también este gusto, este placer de hacer este tipo de músicas en un estilo pop lírico que algo está apareciendo a nivel mundial o hay ya algunos referentes obviamente muy importantes bueno, y dentro de mis posibilidades tratar de brindar lo mejor de un espectáculo musical Recién hablaba, 30 años junto a Armonía Americana el grupo ya desarmado o prosigue y usted se lanza como solista No, no, el grupo concluyó su ciclo esto, la última formación que estuvo hasta mediados del año 2018 con quienes hicimos dos viajes a Europa pudimos grabar dos discos, participar con Mercedes Sosa, Jairo, Víctor Heredia compartiendo escenarios, compartiendo el disco también como todas las cosas llegan a su ciclo y por allí concluye con muy buena relación fíjense que uno de los formadores de Armonía Americana ahora ha armado un grupo de mujeres siempre nosotros un cuarteto vocal masculino ahora ha armado una Armonía de Mujeres y precisamente dentro de unos días también acompañaremos la vieja formación de varones al lanzamiento de este grupo de Armonía de Mujeres en Río Cuarto pero cada uno de los integrantes de Armonía sigue haciendo lo suyo todo el mundo sigue cantando hay dos de ellos que pertenecen al cuerpo estable del Delfino Cuirichi, del coro y uno de los más jóvenes del grupo está también estudiando canto lírico así que bueno, todos seguimos en actividad y yo opté por irme a esta beta que insisto, la tenía bastante guardada desde hace tiempo Osvaldo, por último, seguramente va a ir muchísima gente a acompañarlo ¿qué le decimos al público que se va a acercar a los saltos de la sala sellal este viernes? ¿con qué se va a encontrar? ¿qué tiempo dura el espectáculo? yo creo que se va a encontrar con, además de bellas melodías y espero que les guste mi modo de interpretarlas también con un hilo conductor hay un guión allí la vida sigue aquí es porque yo estoy convencido de que es importante el pasado porque uno reconoce las raíces lo que le permitió llegar en este caso también profesionalmente con el canto hasta donde hoy uno está es importante el futuro porque uno proyecta y si no hay proyectos creo que no hay nada que nos sostenga con voluntad y con entusiasmo pero yo no pretendo ni vivir del pasado ni ilusionarme con el futuro porque el futuro uno tampoco sabe hasta donde llega entonces lo importante es el presente y en esa conjunción ahí está el hilo conductor de La vida sigue aquí es un presente con melodías de todas las épocas recreando también distintos géneros musicales van a escuchar algún bolero algún tango alguna música alguna canzoneta italiana alguna área de ópera pero no es un rejunte de temas sino que insisto desde músicos y autores nacionales como también músicos extranjeros algo de música de película pero que nos va recorriendo por esos sentires por esas emociones y por esas situaciones que la vida nos presenta a cada rato y que por suerte insisto quienes tenemos la dicha de poder hacer música tenemos la chance de compartirlo con el público que yo espero que el viernes nos acompañe Por último, ¿cuál es el próximo lugar de encuentro? Bueno, hay alguna posibilidad cierta de estar en Villa María en el mes de noviembre volveremos a actuar en Río Cuarto en el mes, en la semana de la fundación de la ciudad que es alrededor del 11 de noviembre y alguna fecha por el lado de Winca Renancó pero como queríamos arrancar con Maquena pues pusimos eso un poco más tenemos ya alguna fecha por Berrotarán y Río Tercero así que bueno la idea es de aquí a fin de año tratar de llevar este espectáculo a la mayor cantidad de lugares que podamos y estamos aspirando a algún festival de importancia en los primeros meses del año que viene de importancia en cuanto a este género musical a ver si podemos concretar están muy avanzadas las conversaciones para poder estar posiblemente en el Festival de Villa María el Festival de Peña